Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal y vamos con un nuevo Retro Coffee Hola que tal estáis, como sospecharéis el Retro Coffee de esta semana está enfocado al tema de Super Nintendo Bueno, hacer un poco una valoración del lanzamiento de Super NES Mini ya ha pasado unas semanas y hablar un poco del tema, sabéis que se ha pirateado ya y seguramente traiga un bricolaje gamer de cómo añadir más juegos a la Super NES Mini porque yo lo voy a hacer desde luego entonces os traigo una propuesta de cuánto y con qué ampliar el catálogo que trae de serie y hablar un poco sobre todo el tema, todo el revuelo que se está montando con la especulación de este producto en concreto sabéis que la NES Mini, la anterior, la Nintendo Classic Edition, NES Mini y tal ha sido cebo y todavía lo es, de la especulación salvaje de gente que yo creo que no tiene mucha experiencia en el sector y creo que por eso y con un poco de suerte y con un poco de ayuda de todo el mundo aquel que se haya tirado de cabeza a comprar Super Nintendo Mini para venderlas se las va a tener que comer con patatas entonces bueno, vamos a empezar punto por punto lo primero chicos voy a tomar cafecito porque es bastante tarde y la verdad es que me está viniendo bien son las dos y pico de la mañana, casi las tres pero es el rato que tengo para grabar y tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo con vosotros respecto al lanzamiento de la Super NES Mini casi diría que fue emocionante yo hacía muchos años que no iba a comprar una videoconsola de salida yo creo que desde el año 2006 o 2005 cuando salió la Wii hace ya pues 11 añitos y no sé, la verdad que fue una sensación, fue divertido hacía mucho tiempo que no tenía esa sensación de estar haciendo cola en un sitio y tener la incertidumbre no se va a acabar, no se va a acabar y estuvo muy gracioso yo aquel día, el día 29 que se estrena aquí en España tenía unas cosas que hacer por la mañana tenía que ir a poner las vacunas al niño y bueno pues lógicamente era secundario la tenía reservada pero ya desde primerísima hora de la mañana mi colega Miguel me coge y me manda una foto y me dice, mira la calle organizada en el Game que él iba a cogerla, las tiendas Game una tienda especializada en videojuegos en el mismo centro comercial donde ya la tenía reservada en Mediamark una tienda especializada en electrodomésticos pues él era la de videojuegos y me dice, mira la calle organizada en el Game y me manda una foto con una cola de gente y digo, no, 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 no y le dije, uff y me decía, no sé si va a acabar en drama y no puede ser luego resulta que aquella cola estaba formada por gente que iba a comprar el FIFA nuevo es algo muy curioso pero claro, nosotros vimos esa cola yo me asusté automáticamente le escribí a otro colega mío que también sabía que iba a ir a buscarla pero iba a ir a un Mediamark a Daniel iba a ir al Mediamark de arriba y le digo, mira tío que me manda un colega mío una foto de un Game que mira como están y me dice, no, no y me manda la foto del Mediamark y dice, si la tengo yo aquí en la mano y tenía, bueno me enseñó una foto de la 3DS de Samus de Metroid y de la Super Nintendo Mini con el fleje de Mediamark y todo y me dijo, hay dos personas comprando ahora mismo y digo, ah bueno pues me quedé tranquilo y nada como a las 12, la una de mediodía me pasé a por la consola y la verdad es que fue curioso porque llevaba con mi papelito en la reserva y estaba ahí según me entré a la tienda voy a la atención al cliente y mira que vengo a recoger y me dijeron tienes que subir arriba y según me doy la vuelta para subir arriba para pedirla veo 4 que estaban detrás mí esperando que lo escucharon y para arriba ostras a ver si es que nos voy a llegar al último bueno llegamos preguntamos todo el mundo ya empezaba como bueno es un poco nervioso porque no se veían por ningún lado no estaban en ningún stand ni anunciadas y al preguntarle al encargado que estaba la persona que estaba allí encargada de la sección de videojuegos tenía un listado un cuaderno de 500 páginas por lo menos entonces te iba diciendo bueno que día hiciste la reserva tal día y dice te acuerdas de la hora más o menos y claro la gente se quedaba así un poco y decían hombre la hora no me acuerdo o sea que fue por la mañana tal bueno vamos a mirar dime tu nombre dime tu correo electrónico dime bueno bueno tenían una lista una lista encima las reservas en esta tienda se hicieron abonando una cantidad inicial podías o pagarla completa la máquina o pagar una parte simbólica me parece que eran 10 euros entonces luego para cobrarte en caja era el mismo show la persona que te iba a cobrar en caja tenía que buscarte en la lista para verificarlo y darte cobrarte solamente 60 euros no los 70 pavos que cuesta la Super Nintendo Classic Media bueno fue un show fue algo algo chulo que la verdad es que no lo recordaba la última vez que hice algo así fue cuando salió la Wii que yo creo que mucha gente se volvió loca y bueno cuando salió la Wii fue espectacular porque fui mi hermano mi madre y yo a las 8 de la mañana cada uno en un centro comercial esperando que abriera las tiendas porque no las teníamos reservadas y la queríamos tener en casa fuera pero como fuera todo el mundo quería la Wii en casa y ya os digo que se vino hasta mi madre con mi hermano y bueno esperando la cola nos entraron nervios yo me fui a otro centro comercial ellos se quedaron hicimos bien porque luego conseguimos de salida el Twilight Princess el Zelda el primero que salió con Wii y bueno fue curioso pero ya os digo que hacía mucho tiempo que no me había la emoción de la salida de una consola y ha sido algo gracioso la verdad es que es algo bonito de recordar sobre el tema del stock ahora mismo de estas máquinas solamente os voy a decir que no os volváis loco ¿vale? aparte de que te creas más o menos a Nintendo de que ha dicho que que la gente no se preocupe que va a haber stock ahora mismo 12 de octubre al día 12 de octubre acaban de reponer stock en el corte inglés aquí en España ¿vale? en el corte inglés acaban de reponer stock si vas a la página web del corte inglés la compras por el precio original de salida por 4 euros más no las paguéis a 200 euros porque no creo que de esta máquina vaya a haber problemas de stock ¿vale? así que por favor no alimentéis a esta gente que he visto gente que salía con 5 consolas de un amigo amigo un compañero Ángel Ángel y yo estaba indignado indignado me dice tío es que veo gente una pareja con 5 máquinas cada uno es que esto es es que de verdad y eso que habían dicho una reserva por persona indignado y con toda la razón del mundo porque por ejemplo Ángel que es un gran coleccionista de Nintendo es súper fan y un gran coleccionista de Nintendo quería la Famicom Mini y la NES Mini y al final la consiguió pues se la regalaron un cumpleaños una cosa así la familia pero se gastaron un pastizal y entonces es que es que es lo que te jode porque me dice jode yo lo quiero porque soy coleccionista porque soy jugador por un tema de que lo voy a disfrutar ¿vale? de manera A o manera B de tenerla ahí expuesta como si fuera una figurita o manera B de jugar y disfrutar de ella porque es un producto enfocado hacia mi ¿vale? entonces si yo me quedo sin eso porque hay otra persona que la está disfrutando bueno pues es una putada pero es lo que hay es lo que hay ¿de acuerdo? lo que no es normal es que una persona delante mía en la fila para comprarla se lleve 6 se lleve 6 y resulte que no va a disfrutar ninguna simplemente va a hacer negocio aprovechando la ley de la oferta y de la demanda además de manera inmediata es gente que no tiene ninguna paciencia ni tiene ni idea del sector y según compra según la compra a 70 euros o a 80 euros que lo que cuesta sale y le hace la foto para el Wallapop y la vende por 120 porque no saben cómo funciona el asunto entonces no os dejéis engañar y no piquéis no piquéis chicos porque yo creo que si de NES hubo varias reposiciones y remesas y de hecho se ha confirmado que va a haber Nintendo le ha dicho una reedición en 2018 de la NES Classic Mini de esta va a ser mucho más sencillo encontrar ahora mismo stock en más de un sitio mi colega Miguel también me decía otro día esta no es media mar no me acuerdo cual era y hay en los expositores hay puestas para llevártelas y en cambio las ves en las tiendas de segunda mano estilo sex tiendas especializadas en venta de videojuegos y material electrónico de consumo que las están vendiendo por 130 o 150 euros entonces no piquéis no la compréis de segunda mano intentad buscarla antes buscarla bien iros al Carrefour del pueblo de Oesteratía a saliros un poco de la gran ciudad o miradlo por internet en en el corte inglés en Carrefour en Alcampo y miradlo bien porque seguramente os llevará sorpresa y lo encontréis ya que estamos con el tema este de la especulación y antes de saltar a otros temas os voy a poner por aquí una pequeña píldora porque bueno lo habréis visto la sub del canal resulta que cuando Nintendo anunció que iba a reeditar la NES Classic Mini yo estaba esos días estaba en turno rotando con un amigo y compañero con Daniel entonces empezamos a hablar entre nosotros y dijimos oye y que tal si le decimos a la gente que oye que como Nintendo ha anunciado una reedición de esta consola que si me la deja más barata porque decíamos estaría bien hacerse con una NES Classic Mini ahora que va a salir la Super Nintendo Classic Mini y tener las dos en casa ya sería una pasada pero hay que esperar hasta verano de 2018 que ha dicho Nintendo que va a haber una reposición bueno pues como ya se ha anunciado que va a haber una reposición toda esa gente que la estaba vendiendo a 200€, 250€, 150€ tal vamos a intentar picarles a ver si la sacamos por 60€ si la sacamos en precio pues nos la compramos y nos miramos y pues venga vamos a intentarlo entonces empezamos a través de Wallapop que para el que no lo sepa o para el que no viva en España o en su país no haya Wallapop porque sé que en Colombia por ejemplo si que funciona en el país de mi mujer es una aplicación de venta de enseres de segunda mano o de primera mano porque también hay mucha gente profesional mentira en Wallapop yo por ejemplo anuncio el tema de los mods de Game Boy Advance ando por ahí si veis el logito mío pues estoy ahí y funciona muy bien porque vamos a ver la aplicación no es que funcione muy bien pero es interesante porque puedes hacer búsquedas por la zona en la que estés entonces es interesante porque tú puedes ver por ejemplo algo retro en tu ciudad en las grandes ciudades en mi caso en Madrid que está carísimo y si amplías el radio de búsqueda y buscas en todo el país en una pequeña ciudad o en una capital de provincia pero más alejada del centro o en una gran ciudad como Madrid te lo encuentras mucho más barato y entonces con el tema de la NES Classic Mini también pasa un poco igual ahora mismo según lo pones en Wallapop te aparecerán precios de 100-150€ minimísimo minimísimo pero es que antes de que Nintendo anunciara que iba a haber una reedición estarán en 200€ o sea es que la gente yo no sé qué piensa la gente y si realmente cree que la va a vender bueno pues la técnica que seguimos mi colega Anel y yo al principio en serio diciendo a ver qué pasa era les copiábamos a través del chat nos poníamos en contacto con la persona que la anunciaba pues a 200€ o a 150€ porque fue el mismo día que se hizo pública la noticia y que iba a haber una reedición pues nos poníamos ahí en el chat y le copiábamos el enlace a la noticia en alguna página de videojuegos no sé si era en 3D Juegos o Scotty Consolas una página de videojuegos aquí española sobre el tema ¿no? para que lo vieran y acto seguido poníamos te ofrezco 60€ claro tú imagínate que eres un un vil especulador ¿vale? bueno de todo el mundo hacemos estas cosas ¿vale? pero una persona que ha comprado a 60€ y lo vende a 200€ o intenta encajetarlo por ahí pues es un poco leaba al tema ¿no? bueno pues imagínate que tú cuentas con que eso lo vas a vender a 200€ que no va a ser exclusivo que no va a ser único y que el año que viene va a salir otra vez y hay uno que ya te está diciendo te doy 60€ y dices uff uff la que me va a caer encima porque todo el mundo te va a ir a tirar a ver si te tira el precio bueno pues hubo respuestas de todos los tipos nos cabreamos con algunos que incluso discutimos la gente no tiene claro lo que es el concepto de algo de segunda mano osea segunda mano si tú te compras algo en una tienda lo abres juegas 10 minutos o ni siquiera juegas pero lo abres lo vuelves a guardar en su caja y lo anuncias no es nuevo es de segunda mano ¿me entiendes? osea yo no me compro puede estar como nuevo correcto pero es de segunda mano eso ya es un producto que es de segunda mano osea eso no es nuevo bueno la gente tiene los conceptos muy equivocados y en el tema del videojuego en este caso en concreto de las NES y de la Super NES y tal yo creo que hay mucha gente que no está metida en el mundillo del videojuego y se está columpiando muchísimo bueno pues después de pasar un buen rato ya diciendo bueno aquí es que la gente se cabreaba nos decía de todo nos mandaba a freír espárragos ya dijimos vamos a tomarlo con humor y bueno pues estuvimos vacilando a la gente la verdad que es casi mejor lo hicimos sin mala intención vale y luego al final de todas las conversaciones siempre le decíamos mira que esto es para un programa de televisión que no te enfades o es para un video de un canal de youtube que no te enfades que era O Lomas que tal que somos de una revista de videojuegos bueno para quitar un poco de hierro al asunto y tal y con algunos reímos muchísimo 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 y bueno pues os dejo por aquí en la píldora para que lo veáis y sin Él sin ién él no threaded lo pi pi Es curioso ya y cierro con esto de la especulación porque hay productos, ahora no sé que ha pasado, que todo el mundo se ha creído que todo lo de Nintendo va a ser materia de especulación, en el Retro Coffee de la semana pasada que hablábamos sobre Metro y Samus Returns y os contaba que en el Wallapop, la aplicación esta de venta de objetos de segunda mano, el mismo día que se puso la venta que la edición Legacy del Samus Returns estaba apotado en todos los lados, sería imposible conseguirlo, aquí ya estaba de segunda mano, el mismo día de segunda mano, si costaba 80€ en tienda, aquí estaba en 150€, el que menos. Por todos lados, que luego ocurre que por desgracia, por desgracia, no sé si la noticia ha llegado a vuestros oídos, pero se han hecho públicas ya las ventas de Metro y en las primeras semanas vale, y en España, España es un país un poco de pandereta, es bastante significativo que un juego que haya desarrollado una compañía española, en España venda 6.000 copias, 6.000 copias, en España. En Japón ha vendido 30 y pico mil, que es una cifra bastante asumible, bastante buena para ser un Metroid en 2D, la verdad es que ha vendido el 75% del stock que tenían preparado para Japón, eso da una idea de la confianza que tenía Nintendo en el juego, que es casi nula, ya hablamos de que Metroid no es una saga que funcione muy bien comercialmente, pero la verdad es que vender 30 y pico mil en su primera semana para un Metroid en dos dimensiones no está nada mal. Lo que no es de lógica es que en el país donde se desarrolla el juego, que aquí se les debería estar dando muchísimo bombo a ese juego, porque es una desarrolladora española, venda 6.000 copias. Bueno, eso viene fomentado principalmente por el tema de la piratería, sabéis que Nintendo 3DS es una consola que ha sufrido estragos con la piratería. Yo mismo tengo la consola liberada para poder jugar a juegos de otras regiones, porque viene con bloqueo regional y tal. Y hay veces que la forma de evaluar un juego antes de comprarlo, en mi caso particular, sí es ese. Pero vosotros me conocéis, veis mis vídeos y seguiréis subiendo vídeos porque me estoy comprando bastantes cosas de Nintendo 3DS últimamente y os lo enseñaré. Vosotros sabéis que no sois sospechosos de no pagar por un juego original. Estáis viendo como tengo una mesa ahora mismo, ¿vale? O sea, me gusta tener los juegos y en su formato físico, además. Y una de las cosas del bloqueo regional de Nintendo 3DS que me fastidia muchísimo es que hay ediciones de juegos que en Europa solamente salen en digital y en Japón y en Estados Unidos están en físico, cuando es el mismo juego. Por ejemplo, Mega Man Legacy Collection. Me parece imperdonable que cueste lo mismo en físico que en digital. Cuando en físico te regalan una banda sonora, unas pegatinas, viene con un flyer, nada más que la caja del juego ya merece la pena porque destila amor por todos los lados. Hablaremos la semana que viene sobre Mega Man Legacy Collection, pero bueno. Lo que os quiero decir es que Metroid, que no funciona tan bien como la gente se cree, pero la gente ha visto Nintendo Edición Limitada, lo guardo, lo compro y especulo con ello, con la NES y con la Super NES. Bueno, pues se lo están comiendo con patatas. Porque además esta gente no tiene paciencia ninguna. Porque tú puedes comprar eso y decir, dentro de diez años lo vendo. Y dentro de diez años, a lo mejor, o no, o sí, vale dinero. Porque eso no lo sabemos hoy en día, ¿vale? Nadie sabía hace veinticinco años que el Ninja Warriors Again, el Ninja Warriors New Generation, ahora mismo en Ebay lo están pagando, lo están intentando vender, ¿vale? A 300 euros. Nadie lo sabía. Nadie lo sabía, porque si no, el hacienda de videojuegos españolas, ya siendo un juego retro, cuando yo lo compré con mi colega Luigi, no lo hubiéramos pagado a 35 euros o a 40 euros que costaba. Lo hubiéramos pagado a 100. Y no lo vendían a 100, lo vendían a 35. Ahora resulta que es una rara avis porque no ha vendido nada, porque no sé qué. Y si lo tienes encima con el sello de distribución española, que despacho y de no sé qué, pues vale más pasta. Son cosas que si tú realmente estás buscando un mercado para invertir en dinero, guardarlo en un cajón y que dentro de veinte años valga más o menos, desde luego yo creo que el mundo de los videojuegos no es el apropiado. Porque hay cosas que funcionan y cosas que no. Y bueno, yo creo que en este caso, el Metro y Samu Retuns es un caso perfecto. No es una edición, la edición Legacy además no es una edición que todo el mundo quiera tener. Yo soy un amante de la saga Metroid hasta límites insospechados y la edición Legacy me parece muy chula pero me parece carísima para lo que trae. Y prefiero pagar 20 o 30 euros más por los dos muñecajos, por los dos amigos, en lugar de la edición Legacy. Ya está. Entonces, con su pan se lo coman. Ahora voy a poner por aquí unos pantallazos, porque las han bajado todas de precio, están casi casi a precio de calle, que es lo normal. Al final se las van a comer y las van a vender incluso más baratas de lo que tuvieron que comprar. Porque es que si no, no las venden. Y esta gente es muy impaciente. Pues ojalá les pase lo mismo con las Super Next Classic Mini y con las Next Classic Mini, con las que tienen guardadas, ojalá llegue 2018 y las sigas teniendo guardadas. Y te la tengas que comer con patatas o venderla a precio de lo que te costó. Así que nada chicos, ahí termina el tema de la especulación ya por esta semana suficiente, porque es algo que me cabrea un poquito y mejor lo dejamos, que últimamente estoy de muy buen rollito y no me gusta hablar mal de nada ni de nadie. Bueno y vamos ya con el tema de... el tema bueno, el jugoso de la noche, que es el tema del catálogo de Super Nintendo. A mi esta Super Nintendo Classic Mini me parece que tiene un catálogo bastante limitado. Tiene un buen catálogo, tal vez yo quitaría tres juegos, me parece que no están a la altura del resto de los juegos que hay, y incluiría otros juegos, completaría sagas, y luego metería mucha más chicha, ¿vale? Como sabéis con el tema este del hackeo se puede meter, aparte del juego de Nintendo, se puede meter juegos de otros sistemas, puede meter RetroArch, que para el que no lo sepa es el core, el emulador que mueve, el multi emulador que mueve también el tema de Emulatom Station, de la RetroPid, de la PerriPie, de los emuladores, los libreros, esos que se llaman, es un multi emulador, ¿vale? Te hace correcto, es un sistema como una especie de sistema operativo, con cores para, con núcleos, que emulan Mega Drive, otro para TurboGraf, otro para NeoGeo, otro para Mame, otro, ¿vale? Entonces, está bastante bien, ¿vale? En mi caso concreto, yo para hacer eso de multimáquina, lo haría con Raspberry Pi, incluso con Wii, tengo muchas formas de hacerlo, y la verdad es que no me llama la atención hacer eso, lo que sí me llama la atención es ampliar el catálogo de Super Nintendo, mire, yo soy una persona que me gusta mucho echarme mis partiditas de vez en cuando, me encantan los videojuegos, soy un gran amante y aficionado a los videojuegos, pero no tengo sitio en mi casa para tener 6 consolas debajo de la tele, con conmutadores con tal, con 7 estanterías alrededor, con todos los juegos puestos, entonces para mí, una solución realmente útil es la copia de seguridad, la copia digital, jugar a los juegos en una Raspberry Pi, o incluso hay juegos que teniendo los físicos los tengo comprados en tiendas digitales, porque me es más cómodo, ¿vale? Al final acabo haciendo una valoración y digo, bueno, pues en ofertas especiales y tal, por ejemplo con Wii y Super Nintendo me ha pasado, pues en Wii, digo, bueno, pues que, por comodidad y por, en aquel momento tal, en la consola virtual de Wii, ofertas, regalos y tal, me dice, bueno, pues me pillo el Zelda de Super Nintendo y con el disco de GameCube de Edition Coleccionista que tiene los dos de NES, los dos de Nintendo 64, todos los de GameCube y los de Wii en una máquina, pues me compro el de Super Nintendo por 4 o 5 euros y tengo todos los Zeldas que había en ese momento, todos en una misma consola, con Metroid, tres cuartos de lo mismo, con FC, con tal, entonces está bien hacer esas cosas, para mí por comodidad está bastante bien, ¿vale? Y bueno, pues ahora la Super Nintendo Mini me da opción a, por ejemplo, incluir todos los juegos que tengo en el trastero de Super Nintendo, que son muchos, muchísimos más de los que veis aquí, ¿vale? Entonces, yo lo que os vengo a proponer hoy es ampliar el catálogo con 21 títulos más, o sea, los mismos 21 que tiene, subirlo a 21 títulos más. Sabéis que el hardware que lleva la Super Nintendo Mini es el mismo que lleva la NES Mini, que tiene 300 megas de memoria. En 300 megas puede meter chorricientos mil ROMs de Super Nintendo, pero es que me parece que es que da un poco ese el espíritu que tiene que tener esta consola. Para mí esta consola, esta mini consola, la verdad es que es una sorpresa mayor de la que me esperaba. Los mandos son súper cómodos, le estoy dando salida a mandos clásicos de Wii que he tenido por allá abandonados, la Wii siempre la tengo puesta abajo en la tele, porque, aparte de todo el juego retro, es a la que le gusta jugar a mi mujer, jugamos a los Marios y tal, y bueno, la verdad es que le estoy dando salida a aprovecho un 2x1. Me encanta en esta Super Nintendo Classic Mini el hecho de que el cable USB, la alimentación, no necesites un cargador, una toma de corriente, sino que en el propio USB de la televisión lo puedes alimentar, por lo cual me libero de un alimentador, que parece una tontería, pero cuando tienes ahí puesto, ahora mismo es que estoy mirando debajo de la mesa, porque es que tengo debajo de la tele, la Playstation 3, la Wii, un conmutador de HDMI, la capturadora de vídeo, el cargador de mando de la Wii y el cargador de mando de Playstation 3. Entonces, quieras que no, y la televisión enchufada también, quieras que no, son muchas tomas de enchufe, para andar con regletas, para arriba o para abajo, y bueno, la Raspberry, que la tengo ahí para desenchufarla. Si me ahorro eso con una toma de USB desde la televisión, pues mucho mejor, me es muy cómodo. Y resulta además que el mando es genial, el alargador de mando que compre me llega de lado a lado del salón, que es un salón que la televisión está bastante separada del sofá, y juego muy cómodo, estoy muy cómodo jugando la Super Nintendo Classic Mini y me divierto muchísimo, y la verdad es que estoy capturando gameplays de juegos que estoy, pues venga, voy a ver si me paso el Street Fighter con un crédito o con el Stick, y le estoy dando salida y capturándolo y grabándolo. Y por ejemplo, subiré estos días, que lo tengo ya subido pero lo tengo bloqueado, todavía no lo he publicado, un gameplay de Star Fox, subiré gameplays porque me resulta muy cómodo. Así que lo que os vengo a proponer es una ampliación de otros 21 títulos en la Super NES, sin quitar ninguno de los que hay, que yo ya os digo de primeras que me cargaría atención, me van a llevar pagos. Los dos Kirby fuera, no los quiero. Los Kirby son muy graciosos, yo no sé si los ha metido en honor o como guiño a Iwata, porque sabéis que Atulio Iwata, el que fue máximo dirigente de Nintendo, que falleció hace un par de años, venía a dejar la oratoria, que son los creadores de Kirby, de los MAPROS, no sé si es que Iwata tuvo algo que ver con esos dos Kirby, o con alguno de ellos, y por eso lo ha metido en modo de guiño. Y luego, el tercer juego que quitaría, y aquí es donde no van a llevar los palos, es el Super Ghosts and Ghosts. Es que no, 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 es una versión mala, chicos, hay que reconocerlo. Es una versión extremadamente difícil y que no ofrece satisfacción. La versión de Mega Drive, que es un post de la recreativa, es mucho mejor, muchísimo mejor. Pero muchísimo mejor, que tiene unos gráficos muy bonitos que tienen, pero es que no, Capcom no. Capcom no, ahí metes otra cosa, metes un Final Fight 3, que sea, nadie no tiene juego Capcom para meter ahí, en lugar del Super Ghosts and Ghosts este. No va de eso, sino que 21 juegos más añadiría para hacer un total de 42 juegos, ¿vale? Entonces, tengo una lista, me curro hasta una lista, chavales. Lo he dividido como en secciones, ¿vale? Y el primero sería completar la propuesta que trae esta consola, porque me parece que la propuesta está incompleta. No me puedes poner Mega Man X y dejarme sin el X2 y el X3, y ya si me metes el 7 y el Mega Man y Forte, pues mejor todavía. Y no me puedes meter el Donkey Kong Country y no meter el 2 y el 3. Es que te quedas cojo, es que no llegas, ¿vale? Entonces, lo primero que haría sería completar propuesta. Y lo haría con Mega Man X, Mega Man X2, Mega Man X3, Donkey Kong Country 2, Donkey Kong Country 3, Castlevania X, Mega Man 7. Hasta ahí, ¿vale? Bueno, entre Mega Man X3 y Mega Man y Forte, no sé yo qué es lo que pasaría, pero bueno. Eso para completar la propuesta que trae. Luego, continuaría esta propuesta con títulos deportivos, ¿vale? Entonces, en el octavo lugar metería Super Soccer, que me parece un clásico. Lo tengo por aquí. No está, Super Soccer. Super Soccer, dije, venía casi de serie con la consola. Tienes que llevar el Super Soccer sí o sí, porque es un juego súper divertido. Super Tennis, tres cuartas de lo mismo. ¿Por qué no está Super Tennis? En la versión japonesa me parece que está Super Tennis. NBA Jam, ojito, que es que estamos hablando de canela fina. NBA Jam tiene que estar en esta consola. ¿Sabéis lo divertido que es jugar a WS en un mismo equipo? Eso es, eso es la bomba. NBA Jam tiene que estar. Y por supuesto, el mejor representante de fútbol, ISS Deluxe. ISS Deluxe, la joya de la Konami para Super Nintendo, tiene que estar en esta consola. Seguimos con juegos que yo diría, juegos de culto, ¿de acuerdo? El primero que todo el mundo sabe es un RPG, que es Chrono Trigger. Además, si tenemos la oportunidad de elegir la ROM, en castellano. Porque Chrono Trigger yo creo que es el juego que, de los primeros que la gente se puso a traducir y tal, ya hay traducciones al 100% que son super funcionales. Hay una versión de Nintendo DS, sabéis que el juego se ha hereditado para muchas consolas. Para Playstation, para Nintendo DS. Hay una versión parcheada, traducida a Nintendo DS, que es una maravilla. Para mí es la versión perfecta de Chrono Trigger. Demon's Crest, que es el juego que pasó desapercibido de esta consola. Y que ahora mismo todo el mundo se tira de los pelos porque yo creo que es un juego que no se comprendió en su momento. Y es un juegazo, es un juegazo. Y el ojito que estamos hablando es que la definición de Demon's Crest ya te huele a la cabeza, ¿vale? Es la continuación de un juego de Game Boy, que a su vez es un spin-off de Ghosts and Ghosts. ¡Vuelvete loco! Y se va, el personaje principal es la gargolita aquella, el demonio rojo, el Firebird, que te salía en el Super Ghosts and Ghosts original de NES. Al principio, según la primera pantalla, se nos pasa a los tornados. Es que es el bicharraco ese. Y ese es el protagonista del juego. Es un juego con una ambientación espectacular, con una evolución de personaje adquiriendo poderes y habilidades estilo Metroid, pero de una forma mucho más directa, en plan como Mega Man X. Es un juegazo. Es un juegazo y que además ahora también está en castellano, la historia está bastante chula también. Así que, muy interesante Demon's Crest. Después seguiría con este que veis aquí, que es Ninja Warriors. que esto es un remake de un juego de recreativa de Taito, creo que era de Taito. Y este está hecho por Natsume, que la verdad es que es un juegazo también. El único punto negativo es que solamente tiene para un jugador. Pero es un beat-up de avance lateral en un solo scroll, no tiene profundidad. Y pues rollito vigilante o karateka o este estilo de juego, ¿vale? De avanzar y pegarle, 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 pegarle. Pero tiene unos gráficos, tiene una jugabilidad, está muy chulo. Tiene estos personajes elegibles, cada uno con sus habilidades y con sus poderes. Ya os digo que los gráficos es de lo mejorcito, lo vais a ver en Super Nintendo, ¿vale? Ninja Warriors Again se llamó en Estados Unidos y en Japón. Ninja Warriors The New Generation se llamó aquí en España. Por lo menos en España, no sé si en el resto de Europa. Esos serían los tres juegos de culto que yo elegiría para añadir, ¿vale? Después seguimos con juegos de arcades para dos jugadores. En esta máquina lo que falta son juegos de acción inmediata. Enchufo la consola, saco dos mandos y nos ponemos a partirnos la cara por la calle o a pegar tiros. Falta juegos de acción inmediata. Tienes el Street Fighter y el Super Punch Out y ya está. Porque todos los demás juegos son de desarrollo, de sentarte, de ponerte a mirar, ¿el Kirby Fun Pack? No, a lo mejor. Pero es que es el nuevo juego para nada. Bueno, pues yo añadiría el port de Sunset Readers, que está muy bien para Super Nintendo. Tiene dos players, tiene modo difícil y tal. Juegazo, ¿vale? La versión de arcade es mucho mejor, pero el port de Super Nintendo está muy chulo. Turtles in Time, Tortuga Ninja 4 para Super Nintendo, que es un pepino de juego. Es un pepino de juego. Lo pongas donde lo pongas, es un pepino. La versión de Mega Drive, la versión de arcade y la versión de Super Nintendo. Y la versión de Super Nintendo es cojonuda, tiene que estar, ¿vale? Es un juegazo de Konami y tiene que estar. Fijaos, un service de Konami, Turtles in Time Konami. Final Fight 3, Capcom, que es la combinación de los Final Fight. Tiene unos gráficos, es el juego, estilo Street Fighter Alpha. Tiene escénicas especiales, Wii tira como un Hadouken. Es un juegazo. Es un juegazo y tiene multiplayer, lo que estamos hablando, ¿vale? Y este que veis aquí, que es Super Doble Dragon. Por Dios, ¿cómo no metéis eso? Es un juego difícil, pero retante. No hay como Super Goals and Goals que están pasando contra el suelo. Es un juego que te permite echarte tus 5 duritos, llegar hasta la segunda pantalla y decir ¡Ah! Mañana me vuelvo a echar otros 5 duros y a ver si me llevo hasta la tercera pantalla. ¿Entendéis? Ese es el tipo de juego al que le falta a la Super Nintendo. Porque ese era mayormente el espíritu que había en los 90. En los 90 ese era el espíritu que había. Y si encima esa propuesta la tienes en dos jugadores, mejor que mejor. Porque con esta consola, si es verdad que sea por nostalgia o por el hecho de que vengan dos mandos, Yo lo primero que hice fue llamar a mi hermano y decirle que se viniera a casa a jugar. Y yo creo que es algo muy interesante, ¿vale? El multijugador local que se potencia de esta manera. Yo creo que Nintendo es la única compañía en el mundo de videojuegos que hoy en día sigue potenciando el multijugador local. Entonces, hay que aprovecharlo con juegos que apoyen esta propuesta. Seguimos. Juegos de uno contra uno o de pelea. Para mi es de mi género favorito, es de Super Nintendo. Hay auténticas joyas. Entonces, tiene que estar mejor representado porque tiene Steel Fighters 2 Turbo, que es un pepino. Pero necesita más, ¿vale? Entonces, yo aquí pondría Dragon Ball Z Hyper Dimensions, que es este que tengo aquí. Este para mi no solamente es el mejor Dragon Ball en 2D, seguro. Bueno, hasta Dragon Ball FighterZ que salgo ahora, para ver qué tal, pero para mí este es el mejor. Sino que además es el mejor Dragon Ball de Super Nintendo, segurísimo, de calle. Y seguramente sea en Super Nintendo uno de los mejores fighting games que hay. Aparte de ser Dragon Ball, si tuviera otros muñecos, sería un juego de lucha muy, muy respetable. Es un juego muy bueno, que no tiene nada que ver con los Super Butoden, de alguna magia, me tiro medio ahora haciendo el Oduken, esperando que está chulo, ¿vale? Está guay. Pero este juego es distinto, es de peleas. Haces combos, tienes ataques especiales, tienes golpes meteoro, tienes incluso parries. O sea, es un juego muy completo, que te da mucha profundidad y que tiene dos jugadores, uno contra uno, ¿vale? Killer Instinct tiene que estar. Entiendo que no os haya... Muchos de los juegos que estamos diciendo, que estoy diciendo, no pueden estar por temas de licencia, ¿vale? Pero Killer Instinct tiene que estar. Es un pepino. El port de Super Nintendo, sabéis que Killer Instinct nace de una recreativa sobre la placa Ultra 64, que era la que luego se convierte en la Nintendo 64 y tal, ¿no? Y para Super Nintendo y Game Boy salieron ports. Después salió una versión súper mejorada para Nintendo 64, el Killer Instinct Gold y el Killer Instinct 2 para la placa recreativa después, ¿vale? Pero esta versión de Super Nintendo está muy bien con los gráficos pre-renderizados estos que Rare puso tan de moda a finales de los 90 y a mediados finales de los 90 y que le dio un impulso a Super Nintendo cuando estaba ya en el final de su vida. Bueno, bueno, las publicidades de Killer Instinct eran la bomba que te regalaban. Salía espinas, salía el esqueleto hecho en 3D que decía, Dios mío, ¿qué es esto? En la Super Nintendo, ¿qué me estás contando? Prepárate a ver cómo serán los juegos en el futuro. Killer Instinct, solo para Nintendo. Incluye CD con su banda sonora de regalo. Y te regalaban el CD de música aquel, bueno, bueno, era una pasada. Y unas chapas, unas chapas como unas chapas militares, ¿os acordáis? Le daban con el juego, con el de Game Boy te daban las chapas y con el de Super Nintendo el CD de música, era una pasada. Y Killer Instinct es un juego que tiene que estar. Y después yo añadiría un juego que a mí personalmente me encanta y que ha sido uno de los primeros juegos que tuve en mi Super Nintendo y me parece un tapado de la consola en todas las reglas. Que es Satellite Night Slam Masters. Esto es un juego de Capcom, de peleas, de wrestling, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que tienes como una especie de spin-off raro tanto de Final Fight como de Street Fighter. Tienes aquí personajes que si el cuñado de Rael, que si Agar está aquí, que si tal. Y es un juego que está súper chulo porque la recreativa creo que te permite jugar hasta 4 jugadores. Aquí te permite 2, ah no, mira, 4 players con el multiplayer. Muy interesante. Muy interesante porque sabéis que con los receptores de Edge Video estos para mandos Bluetooth se podrá jugar con 4 jugadores a la Super Nintendo Classic Mini. Bueno, pues este juego de wrestling en la modalidad estrella es el 2 contra 2, ¿vale? O manejado por dos jugadores, o tú y una CPU contra otros dos. Y es un juego que no es el típico juego de wrestling de esto de la WWF hecho por LJM, ¿vale? No, es un juego de Capcom serio, con sus golpes, con sus técnicas especiales, con tal, es un pepino de juego. La placa recreativa para el CPS1 es la bomba y el post para Super Nintendo es brillante. Y ese era el número 21 de mi lista. Hasta aquí hemos llegado. Yo los 21, como os he dicho al principio, son mis 21, que terminan en el Saturnal Knight Slam Masters. Estos que os digo ahora son juegos que yo he considerado para hacer mi lista de 21 juegos más, ¿vale? Por ejemplo, Axel Eye, R-Type, R-Type 3, Pile of Wings, Super Mario The Stars. Sobre todo si no tienes la Next Classic Mini, pues tienen los 3 aquí realizados, van a hacer los levels. Ultimate Mortal Kombat 3, retino, y la versión de Super Nintendo, el Ultimate, no el Mortal Kombat 3, ¿vale? Buenísima. Mortal Kombat 2, que en Super Nintendo ya era bueno. El 1 en Super Nintendo no, ese no, ese mejor en Mega Drive, pero el 2 en Super Nintendo, que es el bueno. Street Fighter Alpha 2, debería estar simplemente para enseñarte hasta donde era capaz de llegar a Super Nintendo. Super Street Fighter 2, que este es raro que no esté y hayan metido el Turbo en lugar de este. Este en Japón lo han metido. Y debería estar, porque ofrece mucho más modos de dos jugadores. Otra cosa, si te parece mejor o peor juego que el Turbo. A mí, personalmente, me gusta más el Turbo. Pero, es cierto que en Super Street Fighter 2, por ejemplo, el modo torneo hubiera sido la bomba en esta consola. ¿Vale? También podrías meter Sonen Ninja Sasuke, que es un juego que a mí personalmente me encanta, estilo Goemon, como los Mystical Ninja. Y multijugador a tope, si es que es lo que necesita esto. Y luego, Secret of Feremoor, Illusion of Time, un FIFA, un Eleven Alive, Unirazers, bueno ya te puedes volver loco y meter lo que sea. Pero bueno, yo creo que es una máquina muy interesante, sobre todo para la gente que no tenga un gran catálogo de juegos en su casa, no siquiera porque va de pasta, el catálogo del juego que trae, es muy considerable y vale dinero. Entonces, me parece una máquina muy interesante y si encima le puedes meter más chicha de Super Nintendo, adelante. Yo se lo voy a hacer. Y seguramente que algún picolaje gamer yo lo enseñe. Así que nada chicos, esto ha sido todo por esta semana. Creo que os subiré por ahí un gameplay de Star Fox. Creo que esta semana lo subiré. Y la semana que viene, si tengo tiempo, pues me molaría enseñaros un poco el Mega Man Legacy Collection. Porque sabéis que en este año 2017 se cumplen 30 años de muchísimos juegos. De Metroid, de Mega Man, de Street Fighter. Y la verdad es que es una fecha muy marcada, el 30 aniversario. El 30 aniversario de una de sagas míticas debería estar bien representada por las compañías. Y bueno, yo creo que está pasando todo un poco como de soslayo, ¿no? A ver qué nos tiene preparados Capcom con Mega Man, que sí que ha lanzado este año el Mega Man Legacy Collection 2. Que por desgracia se han saltado las consolas de Nintendo. A mí el Mega Man Legacy Collection 1, por ejemplo, me parece una pieza fundamental para tener el Nintendo 3DS. Porque incluye además ciertos extras que son la bomba. Y me gustaría hablaros de esos juegos y me gustaría hablaros sobre cómo las sagas antiguas japonesas de retro han caído en manos de terceras compañías. Y encima esas terceras compañías normalmente están fuera de Japón. Y muchas veces da la sensación de que esas compañías saben interpretar mejor el juego, la identidad de la saga o el espíritu del juego, que las compañías madre poseedoras de la propiedad intelectual de su juego. Ejemplo, Mega Man Legacy Collection por Digital Eclipse, impresionante. El trabajo de esa gente, impresionante, impresionante. El Metroid Prime de Retro Studios. Retro Studios son unos chicos de Texas. Y el trabajo que hacen con Metroid Prime es... Chapo. Tienes el Metroid que acaba de salir para 3DS por los chicos de Mercury's Team. Los Castlevania por los chicos de Mercury's Team. Entonces, hay muchas sagas de este estilo que... Antigua, con cierto renombre entre los jugadores retro. Que están cayendo en terceras compañías y están funcionando bien. Entonces, me gustaría hablaros de eso la semana que viene. Así que ponedme en los comentarios que creéis de esto al respecto. Y así lo vamos cocinando poco a poco, ¿vale chicos? Pues nada más chicos, hasta aquí el Retro Coffee de esta semana. Espero no haber sido demasiado pesado, demasiado brazas. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario, me lo ponéis por ahí, por Facebook. Sabéis que no suelo contestar demasiado. Ando bastante pilla de tiempo. Pero bueno, así que nada chicos, os veo la semana que viene. Y si no, por los vídeos alternos que vayan saliendo por el canal. ¡Hala, hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!